El coordinador de protección civil en la región norte del estado de Coahuila, Francisco Contreras, hace el llamado a la ciudadanía de estar al pendiente de los servicios informativos que los municipios, así como también el gobierno del estado, estará haciendo por las lluvias que se dejarán sentir en esta semana. Pues tenemos aproximadamente de 8 a 10 milímetros lo que ha caído. Durante la madrugada tuvimos una línea de celdas de tormenta, las cuales se desviaron relativamente. Tenemos conocimiento que en Acuña sí nos cayó como 3 pulgadas, aproximadamente 75 milímetros. En Hidalgo, lluvias fuertes también, muy puntuales durante la noche. Y bueno, pues estar preparados la gente, la comunidad, que estén muy atentos a los medios de comunicación. Y bueno, nosotros estamos en monitoreo constante las 24 horas para ver el desarrollo de las tormentas. No, todavía no. Oficialmente iniciamos el 15 de mayo, se termina el 30 de noviembre. Pero bueno, ya es época de que sí tengamos lluvias. Como bien lo dices, también esto es un temporal para toda la semana, de manera intermitente, de 2 a 3 milímetros diarios. Y como lo vieron, pues es un chubasco hace rato, se calma, pero seguramente nublado toda la semana. Comentando también que algunos vados que existen en las carreteras traen un exceso de agua, por lo que también se hace el llamado para extremar precauciones en esas áreas. Con imágenes de Rachel Valdés, RCG Noticias, Piedras Negras, Coahuila, Pedro Jaime Valdés.